Cueca el cigarro de mi amiga Josie Villanueva El cigarro que se apaga con el agua de mis ojos Con el agua de mis ojos Piñendo, veniendo el pecho Por dulzarte, cante el ojo El cigarro que se apaga con el agua de mis ojos Con el diente apretado Viven de noche, caramato saliendo Con el derroche, el diente apretado Viven de noche, flor de derroches Pierrocho rabia, caramato de mis ojos Palabras, la vida, si me quitan el alma Pierdo la calma La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias!